Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador de bajo costo y un entorno de desarrollo diseñado para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares. Está pensado para artistas, diseñadores, como diversión y para cualquiera interesado en crear objetos e entornos interactivos. Arduino puede tomar información del entorno a través de sus entradas analógicas y digitales. Puede controlar luces, motores y otros actuadores. El microcontrolador en la placa se programa mediante el lenguaje de programación y el entorno de desarrollo Arduino. Los proyectos pueden ejecutarse sin necesidad de conectar a un computador. Es un dispositivo que conecta el mundo físico con el mundo electrónico, o en otras palabras, el mundo analógico con el mundo digital. El Arduino Day es una celebración mundial sobre proyectos basados en Arduino. Son varias horas de eventos, tanto oficiales como independientes, en cualquier parte del mundo, donde las personas interesadas en Arduino pueden reunirse, compartir sus experiencias y aprender más basados en diferentes emprendimientos tecnológicos. El evento se realizó en simultáneo en 262 ciudades alrededor del mundo, en las que universidades, comunidades de software libre, entre otros, presentaron proyectos, charlas, prototipos open source y desarrollos y gadgets de interés en toda la comunidad científica y tecnológica. En la institución universitaria Pascual Bravo tuvimos cerca de 250 participantes, entre estudiantes, docentes, visitantes, entusiastas de las nuevas tecnologías que interactuaron en la muestra tecnológica y las diferentes conferencias y workshops realizados durante la jornada. Una de las ventajas que ofrece el Arduino Day es precisamente la creación de redes a nivel nacional e internacional que permite socializar estas nuevas tecnologías, además de fomentar las iniciativas de creatividad y de investigación. Todo esto basado obviamente en la innovación. Durante esta jornada realizamos actividades como workshops sobre tecnologías en bebidas, conferencias sobre pensamiento computacional y Raspberry Pi, conectividad inteligente, impresión 3D, open hardware con Arduino, tecnologías alternas como el Netduino, Raspberry Pi e Internet de las cosas, conexiones Bluetooth y una charla sobre innovación, gestión y desarrollo de ideas. Eventos como el Arduino Day entonces permiten dar muchísima más visibilidad a nuestra institución, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Además, facilita que nuestros estudiantes empiecen a motivarse por este tipo de tecnologías, volviéndolos y tornándolas mucho más competitivos ante un mercado más exigente y que promueve desarrollos de prototipado rápido. ¡Gracias!